Si eres un usuario de internet que descarga muchos videos pesados o eres un gamer que descarga muchos juegos para las consolas como el Xbox o el Playstation, este video te interesa. ¿Qué es o para qué se usa el término Datacap? Un Datacap o Bandwidth Cap es un límite de tráfico de datos impuesto por un proveedor de internet sin importar si es por medio de cobre, fibra, satelital o por tarjetas SIM. ¿Qué es o para qué se usa el internet? ¿Qué es o para qué se usa el Nintendo Switch? ¿Qué es o para qué se usa el Nintendo Switch? Varios proveedores de internet a lo ancho del mundo ya están utilizando los famosos Datacaps y México no es la excepción. los límites de uso del internet van desde los 20 GB en velocidades de hasta 100 Mbps de la compañía Byte hasta los 1.200 GB de megacable en sus diferentes velocidades. Pero una cosa sí es segura con los datacaps, a excepción de los proveedores de internet por medio de tarjeta SIM, ninguna compañía tiene claro cuáles son los límites de uso de su internet. Algunos usuarios de Easy y Megacable señalan que solo son 1.200 GB al mes, y no hay nada por escrito, e inclusive ni su propio personal de atención al cliente saben del tema. Estos datos son aproximados al uso de ancho de banda por hora. En los hogares mayormente se puede seguir en el mundo y en gran parte de los hogares de aquí de México. Vamos a comenzar, si tú eres un usuario que la mayor parte del tiempo te la pasas checando correos, eres de negocios y te comunicas por medio de correos electrónicos, estarías gastando un aproximado de 1 MB por hora, que no es mucho. Bueno, si te la pasas navegando en internet, nada más buscando información, leyendo, viendo fotos, más no videos, estarías consumiendo entre 15 a 25 MB por hora. Pero si estás checando redes sociales como el Facebook, no sé, Instagram, cualquiera de esos, que no sean videos, que sean fotos simplemente con datos, estarías gastando de 3 a 5, perdón, 160 MB por hora. Si estás viendo películas en HD, depende ya de la resolución que sea, si es Full HD o la mitad del HD, en plataformas como Netflix, en Amazon, Disney, estarías consumiendo de unos 3 GB por hora. Si estás jugando online, ya sea en tu computadora o en consolas, estarías gastando de 12 a 50 MB por hora. Esto siempre y cuando tú tengas el juego en tu dispositivo o tu consola, no que lo estés descargando y lo estés utilizando. Si estás, por ejemplo, haciendo este streaming, descargando videos o viendo videos en 4K, estarías utilizando de 7 a 8 GB por hora, lo cual es lo más pesado hasta el momento del uso del internet. Pero la pesadilla comienza cuando tú eres un jugador compulsivo o muy aficionado, se puede decir yo que ya está adicto y la mayoría de tus juegos los descargas, ya no los compras físicamente y los descargas. Pues déjame decirte que hay juegos que pueden llegar a pesar de 150 hasta 200 GB. Un ejemplo de esos, según investigué, es el Gran Turismo. Entonces, si tienes que considerar, pues, tener un buen contrato con tu compañía de cable, de internet, perdón, y ver qué es lo que te conviene más para poder seguir utilizando, utilizando, pues, esta forma de jugar, de descargarlos. Y, pues, si también eres adicto a estar descargando películas en HD, pues también puedes pasarte del límite de lo que tu proveedor de internet te ha puesto. Y ya por último, para completar este video, te diré tres recomendaciones. Las dos primeras pueden ser factibles. La última, pues, es un poco más difícil, pero no, imposible. La primera sería, si tú, en tu residencia, en el lugar donde vives, tienes más de una compañía, este, que te provee de internet, y tú necesitas más ancho de banda de lo que tu actual proveedor de internet te pone puesto como límite, pues mi recomendación sería que hicieras un segundo contrato con otra compañía. ¿Para qué? Para que así una la utilizarías para tus juegos y la otra la utilizarías para el resto de las necesidades de la familia, del hogar. Entonces, así ya no tendrías tanto problema. Yo sé que es más gasto, pero, este, no es imposible. Si entre todos se cooperan, pues, verdad, ahí sería factible. La segunda recomendación que yo te podría hacer es, en este caso, si tienes megacable, podrías tener un contrato, este, se puede decir residencial, y un contrato empresarial. Hasta lo que yo tenía entendido, sí se podría tener dos contratos en un mismo domicilio, pero siendo de diferente, este, giro. En este caso es residencial y el otro sería empresarial. Hay internets que te dan desde empresariales como desde 450 pesos, creo, por un año, y ya después, pues, te lo cobran, este, a precio normal, que suben como 100 pesos. Claro, vas a gastar un poco más. En este caso, si tienes que entre los dos contratos gastes 1,200 de internet al mes, pero, ¿qué diferencia hay a que tendrías que, este, contratar un, hacer un, este, pues, sí, un contrato ya comercial, de, y ya, si es por medio de megacable, sería metrocarrier, y ahí estás hablando de 8,000, 9,000 pesos mensuales. Entonces, este, esa sería mi tercera opción, hacer un contrato comercial. Por eso decía que no sería lo más factible, aunque no es imposible. Entonces, digo, si tú deseas seguir llevando ese estilo de vida en cuestión, de que te gusten los juegos y descargar muchas películas HD, o hacer mucho streaming y todas esas cosas, pues, esas serían tus tres opciones que tendrías. Este, cabe destacar que nada más a una pequeña parte de la población o usuarios del internet, es a lo que les afecta en estos momentos, siendo octubre del 2022. Tal vez para el año que sigue, este, ya nos va a afectar ahora sí, si ahorita afecta un 5%, tal vez para el año que viene afectará un 30%, y al que sigue un 40%, así sucesivamente, hasta que ya 1.2 terabytes no sea suficiente para la mayor parte de la población, de sus necesidades. Hasta aquí me despido con el, con este video, por favor déjenme su like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el próximo video amigos, hasta pronto.